mira que yo te veo cuando entré aquí escuché fui a la oficina primero y te escuché diciéndolo de que quiero salir al aire eso debe ser mentira es que a mi me cuesta entender algo como eso una mujer tan pero tu sabes las veces que yo prefiero quédame allí sentado eso eres tu amor Luigny eso eres tu y eso quizás soy yo que no quiero entrevistar gente y hasta yo pero en el caso de ella no es así y no es porque uno hace un día no hace mal su trabajo sino es porque hay muchos compañeros y uno entiende que todos debemos brillar eso supiste que eso lo piensas tú el detalle es que ella quiere brillar eso yo no lo creo a mi me cuesta entenderlo porque ella no necesita hacer esos berrinches conociendo tú el personaje tu lo dudas fingidores y lo de Amelia porque me están dejando así con mi tabia hola Amelia que ella va para allá tú no sabías ay pero en cuántos programas que va hasta Amelia porque ya tengo otro también bueno pero Amelia no tiene que estar diciéndole todo a Luigny o si no tiene buen manejo ella siempre me comunica ah bueno pero si estuve en una reunión allá ayer siempre me dice ah bueno no he hablado con ella ayer bueno porque pudo haber tenido primero la reunión para luego hablar porque no no hace nada convenio decir que mira tengo una reunión para después venir y recuerden que antes y recuerden que antes de conformar este equipo de chicas que están Amelia fue una de las que estuvo dentro de la mesa y no quiso y no quiso porque se creía diva entonces no nunca se llegó a contactar con ella nunca lo hicieron ella lo dijo aquí a René le hicieron la propuesta y René no la contactó pero que ella lo contó ella lo dijo ahí ella dijo no me contactaron eso no fue lo que ella dijo espérate tú sabes que fue lo que ella dijo dijo las dos cosas dijo no me contactaron y si me contactan yo no estoy para prueba y ella tiene su forma y su manejo eso no fue lo que ella dijo ella dijo que de la única forma que iba a ser la recibía el don ay está hablando mierda está hablando mentira está hablando mentira no mi amor está hablando mentira ya no no ay oh que la linda ella lo dijo públicamente mira escriba a Amelia vea la fuente espérense no son las 8 todavía escríbale por instagram vea la fuente y una pregunta se va a quedar la rubia esta del extremo muy buena ¿quién? María Luisa no 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 ay mi amiga espérate déjame hablar lo que pasa es que el que no es controversial aquí la gente no no ella es buena lo que pasa es que su figura todavía no ha conectado con la audiencia hay que darle tiempo a mí me gusta cómo ella comunica ella es buena ella estaba en la opción y de verdad ella es muy buena comunicadora yo soy María Luisa y yo me he quedado en mi opción ella me da un perfil de radio al mediodía así como que va con ese programa pero ella está al mediodía en extremo o sea ella tenía el perfil de un programa ella tenía un perfil de radio al mediodía ella es lo que debe dejar esos chimos ustedes saben que es lo que pasa con María Luisa realmente lo que pasa es que ella entra a un proyecto como extremo extremo y hay demasiadas figuras y hay demasiadas estrellas y no es fácil tú sobresalir cuando hay tanta competencia de mujeres y sobre todo de egos ella tiene mucho manejo también no y yo lo que siento con ella es que quizás por el tiempo que ella tiene en los medios de comunicación se siente un poco de desesperada porque es cierto hay un grupo de mujeres pero en los últimos tiempos yo le di como consejo suelta a Gaby ahora mi consejo es que aunque entre caro brito es decir haz tu rol y no y no te concentra en lo que está pasando con una figura mediática es lo que entiendo yo porque es verdad ya no es mal incluso yo soy de las que dije que tanto Verónica como a María Luisa mientras las otras estaban desgañotándose ellas estaban concentradas en su trabajo y en las últimas semanas yo le di un consejo porque en todas las entrevistas siempre le preguntaban por Gaby y ella ya estaba cayendo mal de manera reiterada mencionando Gaby una malcriada Gaby esto entonces ahora imagínate que entra caro brito con la fuerza de que Miguel Alcántara el director de programación del canal la quiere no le aguantes mierda a nadie y menos a caro brito ahí adentro si le tienen que dar un boicot y sacarla por un brazo no entonces lo digo porque aquí estamos todos conversando pero hay una realidad cuando tú entras con la con la anuencia y con la fuerza del director de programación de un canal tú llegas con ínfulas no llega inflamado hasta que no encuentre un alfiler que la piche por eso mi recomendación para ellos para mí María Luisa cometió un grave error de irse de la opción porque de verdad María Luisa con Melisa hubiesen hecho un binomio fabuloso pero esta obsesión por entrar al extremo eso es lo que le digo todas las mujeres sueñan con estar al extremo aunque no le vaya bien los propietarios los propietarios de empresas y medios y productores mueven las fichas que ellos entienden si ella le solicitaron ir al extremo ella no puede decir no yo me quedo en la opción no claro no no Luini puede solicitarlo Luini pero por ejemplo si en algún momento tú me dices mira te quiero mover para afogarte yo te voy a decir ayúdame ahí no sé yo me siento más cómodo aquí o sea hablo pero tú no dirías tú no rechazarías no no porque tú eres mi jefe entonces a ella le hicieron la propuesta recuerda que con de extremo había una necesidad que la gente decía el programa seguían los mismos tantos años y querían renovarlo cuando viene a ver ella le dijeron mira de 12 a 4 te queremos en de extremo ya bueno pues Luini estás equivocado y Richard está equivocado déjame decirte una vaina si tú a mí me dices me yo te voy a mover para afogarte yo te digo que yo no quiero estar ahí tú no me puedes obligar a mí a estar afogarte simplemente sube un comunicado con una foto tuya y se pone cancelada porque yo no trabajo sin vibra mi amor Gomedía a ti te movió como un ping pong y tú te moviste y no hubo problema te equivocaste medio a medio por eso me largué por eso me largué ella siempre estuvo ahí pero cuánto comenzó haciendo cuántos días a la semana era mi amor pero te equivocaste espérate déjame orientar al desorientar déjame orientar y después terminó yendo tres y el sol pero fue una decisión mía una decisión mía porque cuando yo hubiera querido que tú estés en telemicro para escribirle a Miguel para que te ponga diario en el extremo en el extremo diario y yo lo acepté y la única vez que me quisieron poner como un ping pong tampoco acepté porque me querían poner de taponera de Moisés que tú no colaboras yo tenía que ir a hacer la farándula del extremo y yo dije mentira yo no soy taponera de nadie y es fácil pero yo estoy relajado de ningún productor venga acá o sea que tú no puedes colaborar con el productor de una planta televisora yo te colaboro claro si me da la gana no porque tú me obligues es que no es que si te da la gana es que si la empresa te solicita usted tiene que decir sí aquí estoy me solicitaron por una vaina en estos días y yo dije me voy de tu programa si me ponen eso y no me importa que me estén acabando de entrar acabando de entrar a mí no me importa Jessica no le aguanté mierda que esto es mentira wow o a Wilson ah bueno yo no estoy diciendo que si un ejemplo tú le haces una propuesta a Fogón o a Yaritza o a Richard y en otro programa tú lo sacas por no querer cumplir tus órdenes no pues yo soy un tipo que entiende y que hace buenas propuestas él se deja es bueno aclararlo no no pero si se me cruzan los cables ese día se le cruzan los cables conmigo no con ustedes relájense y con Verón no te lo pregunten que yo le explico de trabajo pero una cosa yo como con él de trabajo una cosa José no 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 pero tú eres un talento que siempre está dispuesto sí mi amor pero yo vente me enfocará esto está fuerte ay señores ustedes lo van a mandar para Fogar te relájense pero un día Yaritza es panelista yo lo he hecho yo lo he hecho pero no yo no me he hecho un caso aparte porque Yaritza mi amor hizo un curso de yoga ¿por qué? pero si me metes ay me va a llevar quien me trajo porque tú sabes que esas son mujeres mi amor yo me sorprendí son mujeres que no le paran a nada que se dejan guiar que respetan al talento yo pensé que le iban a salir al único con un pataleo ay Dios y no feliz así que en verdad ellos son ellos son bien pero son bien señores no de extremo a extremo ay padre bueno ese programa está sabroso muchos cambios sigue los movimientos pero miren bueno mi amor ellos están haciendo todos los cambios en todos los programas que no se ven y cerramos el bloque ese canal se están haciendo inversiones millonarias en programas de grupo telemicro que no se ven y he dicho caso cerrado y es una lástima porque allá lo que mayormente se ve son las novelas y los programas de humor pero eso programita y esas cosas programita la gente no está en eso la gente no les interesa ver eso no yo creo que si Amelia entra así ok ok fácil yo quiero que entre y voy a esperar que te la juegue que bastante boquita que tú eres claro tú sabes que me la juego si Gómez atención Gómez Díaz si tiene Gómez Díaz ahora mismo una llamada Richard ay venga dígame los programas que usted entiende que se van a ver aquí ame la programación del mediodía de telemicro desde las no no desde las 8 hasta las 6 de la tarde dale 8 de la mañana a las 12 del mediodía yo hago un saco extremo lo saca si espérate cuando digo saco extremo cierro el ciclo extremo no hay maestremos no hay maestremos pero pongo un programa de 2 horas figura de peso ay no sé figura de peso que te la van a aprender que te la van a aprender en el programa pero yo metería un Johnny Vázquez temprano 8 de la mañana no no o sea a las 12 tú metas a las 12 ok 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 yo metería un Johnny Vázquez tipo 12 porque la gente está en la era de la información y yo pondría a Johnny Vázquez que sea el líder de ese proyecto para competir con el show del mediodía desde el punto de vista de la información tuviera una cámara en la calle 24 horas buscando noticias viendo que hay una gente con fulano es fantaperísimo ahora voy con fulano allá en la calle tengo dos mujeres y aunque sea de charamico pero que me metan al bloque que me hablen tengo un segmento de espectáculo por otro lado pero dame los dos mujeres no sé gente que pueda hablarme gente que pueda manejar noticias ok metería a Amelia al lado de Johnny Vázquez Johnny Vázquez vámonos con Guachupita hasta Amelia y la pongo mi amor a hablar de noticias Amelia no hablar de bloques y Melisa Melisa pongo a Amelia a hablar de noticias el presidente hoy dijo tal cosa claro bueno sigue claro no pero hay que darle la oportunidad porque yo creo que Amelia ya está un poco más madura no solamente Amelia puede hablar de cuernos yo creo que Amelia puede hacer otras cosas y lo ha hecho además existe Telepronter o sea ella puede leer Telepronter oye eso es presentación pasamos a Guachupita con fulana que no tiene información eso no hay que estudiar para eso para eso no hay que estudiar no pero es verdad eso no hay que saber leer en el sentido de que no lo venden eso así eso no es así no lo venden así pero no puedo sin culpa pero no puedo estar de acuerdo con ustedes escúchenme señores yo no sé lo que pasa es que a ver si ustedes quieren como poner las cosas imposible para tú leer un Telepronter tú no tienes que hacer cuatro años en una universidad simplemente tú tienes que saber leer pero por lo menos te vas a hacer un curso de la historia amores la mayoría de los que están en los medios la mayoría de gente que está en los medios Richard a nivel de práctica tiene una oratoria básica y la mayoría ha estudiado tú has hecho curso de locución José claro como Alejandra Guzmán ok Kenny Valdés estudiaste bueno periodista no va la pregunta no 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 si yo estudié locución aparte Fogón antes de la universidad yo estudié comunicación Yarixa ¿qué estudiaste? sí lo hice ok Richard y las dos cosas la mayoría de los que están en los medios lo estudiaron o sea que es algo básico oratoria lectura de Telepronter y demás pero Richard no está mala tu propuesta o sea porque es una era informativa pero termina manito la programación si te das cuenta a nivel internacional lo que está gustando dentro de la televisión obviamente es la información y que sea una información rápida picaíta nada 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 largo y para completar ese programa del mediodía que Richard sea la voz el señor voz no no ni muerta y turita está loco ay no vamos a pasar algo chupita para ver qué está pasando por allá pero no con el señor voz imposible es una maldición adelante no pero con tu estilo que duro eres no no pero yo siento que debes meter un poquito de gente actualizada un poquito de gente de estos tiempos para poder y telemicro necesita esa reunión ya todo lo que tú dijiste está muy bien pero tú sabes algo hace como día una novela la plataforma que más pique da el gobierno caqueta tabana el show del mini corporal 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 el show del mini corporal